Es parte del allanamiento a una casa en San Martín, los policías de élite buscan a los implicados en al menos nueve desapariciones de personas en ese municipio. El resultado de esta operación fue la detención de cinco sospechosos y se suman a los arrestos de 19 sujetos de la pandilla que operan en el sector que son señalados de ese ilícito. Mientras que en el Departamento de la Libertad fueron localizados pandilleros y colaboradores de estas estructuras criminales quienes cometían ilícitos en varias notificaciones de Colón. A ellos la PNC les decomisó al menos ocho teléfonos celulares. Inmar Batres, Noticiero Hechos.